¡Suscríbete! 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 Yo sé cuánto la amaste, no lo tienes que decir Pero si se fue por amigo, eso que te dice a ti Te obvio, hoy quiero que sepas la verdad Que yo me buscaba a tus espaldas, como a tantos ojo más Te obvio, siempre respeté nuestra amistad Te trajo pedía que la hiciera mía Teniendo su cuerpo yo jamás la chequeé a tocar Sé que perdió un amigo y eso duele más que los insultos Y por ver que tú me puedes casar Y esperaron a cualquiera, acabó nuestra amistad Que te dice que a tu bici pilló quien te hizo mal Te obvio, hoy quiero que sepas la verdad Que yo me buscaba a tus espaldas, como a tantos ojo más Te obvio, siempre respeté nuestra amistad Aunque te trajo pedía que la hiciera mía Teniendo su cuerpo yo jamás la chequeé a tocar Gracias, Juan Carlos Gracias